Unidos a todas las catedrales, parroquias, iglesias, pequeñas capillas y a los hombres y mujeres de buena voluntad en este día, recemos por conservar la paz en la Argentina. Rodean al señor Cardenal, ministros de otros cultos, como símbolo de común deseo. Y comienza esta oración, la Presidenta de todos los argentinos. Oración por la paz. Haz de nosotros instrumentos de tu paz. Donde haya odio, pongamos amor. Donde haya ofensa, pongamos perdón. Donde haya discordia, pongamos unión. Donde haya error, pongamos verdad. Donde haya duda, pongamos la fe. Donde haya angustia, pongamos esperanza. Donde haya tinieblas, pongamos tu luz. Donde haya tristeza, pongamos alegría. Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar. Ser comprendidos como comprender. Ser amados como amar. Porque dando, se recibe. Perdonando, se es perdonando. Y muriendo, se resucita a la vida eterna. Amén.